Tu vida productiva, bueno estamos por cierto en el ciclo de la máquina financiera poder construir cada uno de nosotros su propia máquina financiera y aplicar también el fitness financiero y también trabajar sobre nuestro primer emprendimiento que es nuestro propio cuerpo por eso está con nosotros la licenciada de comunicación social y experta en fitness Bea, del Olmo, quisiéramos de inmediato comenzar a aplicar el fitness las personas que están en este momento en su automóvil, ¿qué ejercicio pueden hacer? Pueden primero tomar conciencia de la postura que tienen al manejar y si tienen cierta, algún dolor de espalda, capaz corregirlo con una postura adecuada tomar conciencia de que tenemos una postura que nos hace daño y corregirla ¿Y respirar por ejemplo adecuadamente? También podemos hacer ejercicios de respiración ¿Cuál recomiendas? Las personas que están en este momento en su automóvil, ¿cuál es el primer paso que deben realizar? El primer paso, lo primero que tienen que hacer es corregir su postura si están un poco encorvados o de lado, primero tomar conciencia de su cuerpo y sacarle el pecho a la vida Está muy bien Mira, también nos acompaña en este momento la licenciada Cristin Cotac, experta en branding personal pero que también aplica el fitness ¿Qué pueden recomendar a los automovilistas que en este momento nos están escuchando? Mira, lo primero que tiene que hacer una persona salir de su casa es salir desayunado Es una condición importante para salir sin estrés de tu casa De hecho, tú te puedes levantar, hacer un poquito de estiramiento en el momento que te están lavando los dientes en el momento que sales de tu casa Tienes que tomar conciencia y una vez que tomas el mando de tu carro que es también tomar el mando de tu vida porque eso es parte de... Tienes que... Hay que manejar con cuidado Estar consciente Hacer respiraciones tipo yoga en donde primero consiste en una respiración más abdominal y tomar conciencia de que mientras la respiración es más lenta, tú estás más relajado Excelente Bueno, queremos agradecer a Bea del Olmo y a Cristin Cotac por estar aquí con nosotros Esto es Gerencia para Todos